La Fundación Sushi, esta organización taiwanesa, budista, que llegó desde aquel país en el terremoto de 2017 a Morelos, a la región sur, ¿se acuerda? Bueno, pues ya se quedó, llegó para quedarse, y en esta temporada de contingencia, desafortunadamente, pues tuvieron que suspender sus jornadas médicas. También su aniversario, 30 aniversarios que tenían, lo iban a celebrar el 22 de abril con motivo del Día de la Tierra, y bueno, la Fundación ahora se está enfocando en obtener donativos para repartir aquí en el estado, bueno, en el país y aquí en el estado, el día, esta semana, se dio a conocer que obtuvieron 200 mil cubrebocas para México, de los cuales 20 mil se entregaron al estado de Morelos, al personal que se encuentra en la llamada primera línea y también en la segunda línea de combate a esta enfermedad, el coronavirus COVID-19. Buscó la manera de donar desde Taiwán, buscar la donación de 20 mil cubrebocas para la zona de Morelos. En realidad fueron más, fueron 200 mil para México, pero como hay más lugares donde está Xochí, pues se tuvo que dividir.